ahí vamos mi gente está totalmente oscuro no sé si han jugado mario kart en el paso del túnel de wario hola chicos bienvenidos al canal una vez más mi nombre es andry para aquellos que no me conocen en esta oportunidad los traje al irken donde vamos a ir por las vías del tren estas que ven allí hasta punta parra que es una playa al parecer hermosa esta parte es un poco normalita hay gente bañándose allí disfrutando y lo cierto es que vamos a pasar por toda esta vía del tren ya al parecer por aquí no pasa tren solamente personas y el recorrido dura aproximadamente una hora y vamos a ver qué tal vamos a pasar por un túnel donde vamos a llegar una playa al parecer hermosa esta es una sorpresa para mí para ustedes porque yo de verdad primera vez que vengo así que acompáñenme y le damos inicio a este vídeo bueno chicos hemos avanzado un poquito y si me acaban de informar que si pasa el tren viene hasta un tramo pero lo cierto que ahora les voy a mostrar más adelante cómo están las vías están totalmente tapadas yo creo que no pasa nadie aquí puede ser que el tren llegue es como para devolverse porque no veo no creo que pase por aquí aquí chico miramos esto y yo digo que no pasa pero me están diciendo que si pasa así que bueno está tapado allí y aquí tenemos gente bañándose gente disfrutando el sol que hizo hoy a veces hace y a veces no hace vamos a calcular el tiempo y son las no lo veo bien son las 7 y 20 normalmente en el verano el sol se oculta a las 9 9 9 y 20 por allí entonces quiero llegar allá para hacer unas tomas bonitas y conocer ese pedazo ahí y pasar ese túnel que al parecer es por allá ya lo he decidido allá al final al final de todo al parecer eso es lo que me dice kevin otra vez que ven conmigo bueno no hay nada peligroso lo único peligroso es que tú vayas caminando y se caiga el árbol es lo único peligroso pero éste no se ha escuchado noticias hay normalmente caen así inclinado y porque ya pasamos uno antes y no es tan peligroso camino se se coloca un poco más angosto las vías del tren van por allí aquí aquí se ve un palo del tren y no sé ya cuando nos falta pero ya estamos un poco más cerca ya estamos llegando a la punta y vamos por allá aquel es el puerto del irquén y nos falta poco ya al parecer es un recorrido de una hora hace calor el sol lo tenemos ahí de verdad no sé qué hora es ya siento que hemos caminado pero tampoco tanto así como como tal me dice kevin que son las 7 y 40 no recuerdo a qué hora fue que arrancamos entonces era las 7 y 20 ya estamos avanzando así que vamos a ver más adelante esto es trekking mi gente me están planteando empezamos en leer que luego del ir que irnos vamos a llegar a punta parra y luego de punta parra llegar a tomé y en tomé tomar un autobús al lugar donde dejamos el auto que fue el link seguimos las vías del tren esto no tiene pérdida mi gente simplemente ir por las vías del tren ya el camino está hecho y van a apreciar esa belleza que vamos a encontrar y aquí vemos la pelea de dos bichos uno sé que es una araña el otro no sé qué cosa es una casa que nos conseguimos por el camino tiene un horno de barro nos acompaña firula pero no encontramos firula y parece que vive para allá atrás y aquí vamos aquí hay otra casa y vive gente la puerta está abierta super a la orilla de la playa super bien bueno mi gente ya llegamos al túnel que nos conecta con punta parra venimos bastante vengo tipo cansado porque le dimos bastante rápido acelerado porque quiero tomar que el sol esté en buena posición y les voy a mostrar de dónde venimos de allá vamos a ver como les enseño aquí allá se ve un barco toda esa parte allá en realidad no sé cuánto nos echamos grabé y todo y no sé pero llegamos al túnel este es el túnel que nos conecta con punta parra ahora vamos a llegar a la parte hermosa de la playa al parecer se puede ir por arriba creo que nosotros vamos a optar de ir por dentro a la que íbamos entrando vamos a ver qué tal nos vamos a ver qué tan oscuro hasta donde nos da la linterna o el la claridad no se escucha nada se escucha como un vacío ahí vamos mi gente está totalmente oscuro no sé si han jugado mario kart en el paso de el túnel de wario ahí va muy bien gente viéndose todo oscuro ahí va Kevin adelante con la otra cámara y ya no se ve nada a su madre que no veo nada Kevin encendió la linterna y no sé si ahí wow que locura mi gente primera vez me voy a estampar contra la pared no lo sé encendí la linterna y así está oscuro miramos para atrás allá se ve algo el túnel es circular la gente viene sin luz sin nada mira que loco wow ahí viene gente por allá vemos una luz ahí como que es un baño qué locura qué locura vamos a preguntar cuánto falta cuánto recorrido queda más o menos más o menos más o menos cincuenta cincuenta metros ah ya gracias miren nos quedó cincuenta metros era una familia ahí va a Firulay guiándonos allá vemos luz veo la luz mi gente qué loco bastante fíjate qué locura no pensé que fuera tan oscuro ahí vemos ya una claridad y aquí es como un camino una cerita y bueno al parecer por aquí pasaba el tren wow impresionante mi gente estamos saliendo al lugar ya se ve la luz al final del túnel jajaja ahí vemos la luz vemos la luz wow esto es algo que tienen que venir a conocer la verdad demasiado interesante vivir este momento totalmente oscuro totalmente oscuro si me doy la vuelta ahí se pierde en la curva llegamos a Punta Parra es hermoso la verdad que sí no era mentira y aquí sale el túnel la gente que se viene por arriba no lo sé por dónde pasa y la verdad mi gente que es algo que el que lo pueda hacer véngalo déjame en los comentarios qué te pareció cómo lo viste qué tal el recorrido qué te esperaba tenías la misma idea de que tenía yo de que iba a ser tan oscuro yo pensé que era un túnel de nada o sea pensé que era algo normalito y no bastante oscuro la verdad pero no que pero les pero esto en el bar todo y bueno chicos aquí le estamos haciendo ya el retorno al ir que de verdad no sé cuánto duró esto ahora lo estoy grabando con el teléfono porque no quiero que me caiga la noche por por todo está este monte no si les gustó el contenido si les gustó el vídeo si les gustó la playa pero les puede mostrar mucho por cuestión de tiempo dale like suscríbete y déjame algún comentario de esto y si quieres que grabe más vídeos como éste así que ahorita vamos a un ritmo algo rápido porque tenemos que llegar al otro lado y aquí el retorno todo el camino tenemos que llegar allí a pasar todo eso y llegar allá hasta donde para aquellos barcos que nos vemos en un próximo vídeo chao no para los barcos y 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 ¡Suscríbete!